Me jale, me jale Al principio, dale otra vez Quién eres, una persona obediente Quién eres, batería fecal maloliente Tus recuerdos, el alcohol se va a aporar Necesitas suciedad o seguridad Amnesia en tus manos Tu cerebro en blanco está Amnesia en tus velas Tu cerebro en blanco está Tirado en el suelo Amnesia en tus manos Machadas de mentira Necesitas suciedad Necesitas Seguridad Amnesia en tus manos Tu cerebro en blanco está Amnesia en tus venas Tu cerebro en blanco está Te he drogado, chucha No se puede ver No se puede ver Te he drogado, chucha